Nacional, suerte, inicia el loto hípico, únicamente Carmen Evelia con Manuel Ángel Melián Se está acercando y estamos listos Sonó el timbre, se abrieron las puertas en la quinta carrera del programa Castellana está retrasando y queda en el último lugar de inmediato Viene a ubicarse Dulce Atardecer, en la primera posición le plantea lucha el 6 la Sia Agna Y es la que destaca en la punta la Sia Agna con Dulce Atardecer a su costado en el segundo En el tercero Rosa Te Amo, un cuerpo y medio, un cuerpo de la punta En el cuarto viene por líneas internas Carmen Evelia, quinta exuberante, sexta Maya Monti Séptima está haciéndolo la Cherif Cali y está quedando en el último lugar la número 4 Nam Navita pues quedó muy rezagada fuera de carrera, la número 3 Castellana 23 segundos exactos, los primeros 400 metros del recorrido se centra la lucha Y esta 13 ejemplares buscando la primera posición Carmen Evelia adentro La Sia Agna en el centro afuera, está Dulce Atardecer desde el cuarto lugar lo hace Rosa Te Amo Quinta viene avanzando por líneas internas, la número 1 exuberante seguida de ellas Viene metiéndose en la candela la número 10 Maya Monti con la Cherif Cali Y queda última la número 4, Nam Navita, les reitero, fuera de carrera Castellana Irán ya la última curva en 46 segundos, exactos mantienen el tren de carrera Se centra la lucha cuando la Sia Ana por centro de cancha trata de mantenerse en el primer lugar Luego del acoso de los 4 ejemplares que están destacando también por la parte interna Exuberante es la que está pasando la punta en 1-2-2, los 1.200 metros Exuberante adelante, Nam Navita es la que más corre, Nam Navita se devoró la pista por el centro de la cancha En los 100 finales, Nam Navita pasando a liquidar la de Abraham Campos, las ganan a Nam Navita Cuerpo y medio sobre Chuberante en el tercero Maya Monti Para el cuarto arriba la Cherif Cali Quinta vemos entrando en pizarra la número 9, Rosateamo Luego Carmen Evelia, Dulce Atardecer La Sia Ana y Castellana en el último lugar